¿Qué es lo que nos afectó a los que trabajamos a través del deporte? Por ahora en nuestro municipio, como así en la mayoría de la provincia de Buenos Aires, no se están realizando ningún tipo de actividad física ni deportiva. Sí, recién la semana pasada, porque yo estoy dentro de un grupo de directores de deporte de la provincia, hay muy pocos municipios del interior que por ahí empezaron ya con el tema de las caminatas, otros también han permitido salir a hacer trote y también bicicleta. Recién es como lo pusieron en marcha a través de, junto al municipio, todos armaron el protocolo y están viendo cómo esta experiencia de pilotos se está llevando a cabo. Pero vuelvo a decir, el 80% de los municipios está sin actividad física y sin deporte. Yo creo que de a poquito, recién acabo de estar con el intendente, yo no participo del comité de crisis, más allá de eso, que son quienes resuelven las diferentes necesidades y cómo paulatinamente ir abriendo diferentes cosas. Y mañana casualmente vamos a tener alguna pequeña reunión con gente que está ligada al tenis, al padel, ver a ver qué posibilidades, qué protocolos se puede llegar a armar, qué tipo de cosas para ir reabriendo y ese tipo de cosas. No dejando de ver, no quiere decir que con esto lo vayamos a abrir ya, o sea, sino ir viendo qué posibilidades hay, cuánto tiempo, de acá qué tiempo podemos llegar a hacerlo, en qué condiciones nos encontramos. Ver, lamentablemente, Fernando, sabemos de las necesidades y eso, sí le han manifestado por ahí a la intendente algunas intenciones que uno tiene para que la pueda charlar dentro del comité de crisis, pero lamentablemente, bueno, el deporte en Navarro sí está totalmente paralizado, como vuelvo a reiterar, en toda la provincia y casi en todo el país, recién se ha abierto mucho en el país, en muchas provincias, que hace un largo tiempo que no tienen ningún caso, ¿no? Estábamos hablando fuera de cámara también, ¿no?, de las Olimpiadas de Lobos, las Olimpiadas de Luján, los torneos bonaerenses, esos quizás, por cómo viene la pandemia y la cuarentena, quizás se prorroguen para el 2021. Sí, yo creo, Fernando, que prácticamente está descartado todo tipo de acontecimientos y de competencias que tenga que ver con mucha, que aglomere mucha gente, ¿no? Fíjate que recién se está hablando que si el fútbol ya puerta cerrada y todo lo que significa volver en septiembre, octubre, imagínate en los acontecimientos donde haya aglomeración de gente, ¿no? Entonces pienso que está prácticamente descartado todo ese tipo de competencias o actividades masivas, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que de a poquito es como reabrir a diferentes actividades deportivas que sean individuales y en pareja y que no haya contacto, o el mínimo contacto necesario, pero lamentablemente las disciplinas grupales yo creo que hasta septiembre, octubre, no se va a poder reabrir. Está uno también que trabaja en educación, Fernando se habla que la posibilidad que después las vacaciones inviernos, pero más tirando a septiembre, volver a clase, pero en forma gradual, con no la misma cantidad de alumnos dentro de la escuela. Y voy más girando que si la educación tan importante vaya de eso, no quiere decir que lo deportivo no lo sea, al contrario, pero me refiero, para tomar mucho recaudo y distanciamiento con el otro, entonces creo que las actividades en conjunto van a ser muy difíciles, me refiero a tipos de competencias, torneos que estábamos acostumbrados a participar, ¿no? A raíz de este parate que estábamos hablando recién, Jorge, hay muchos clubes que quizás no tengan una entrada de dinero como la que tenían fuera de la cuarentena, por eso, ¿hay algún aporte o algún subsidio que se pueda gestionar? Sí, lo hemos dado a conocer, Fernando, por los medios, de que los clubes están en condiciones de recibir un subsidio que es hasta 60.000 pesos para invertir en diferentes necesidades que ellos tengan, ya sea a través de sueldo, reparación, material deportivo, bueno, lo que ellos crean necesario, reacondicionamiento, para cuando puedan abrir sus puertas, vamos a decirlo así, y tener los sanitizantes o la desinfección lo mejor posible para que ellos lo quieran invertir. Sí hay que seguir, nosotros a lo largo de todos estos años, más allá de todo, hemos registrado, tanto en Nación o en provincia, los diferentes clubes, sociedades de fomento, asociaciones deportivas, comisiones y ese tipo de cosas. En esta oportunidad son para los clubes y sociedades de fomento, que deben reunir y deben estar previamente registrados, que nosotros, si bien lo hemos en su momento inscripto, vamos a decirlo así, cuando hemos elevado todos los papeles de las diferentes instituciones, algunas incompletas, otras completas, ellos después, que fue a mitad del año pasado, que anduvimos por los clubes, que nos llamaban ya de Nación y de provincia, que ellos mismos se tenían que registrar. Nosotros hasta ahí era nuestro trabajo, y ellos mismos, porque era en forma directa entre clubes y la Secretaría de Deportes de Nación, porque a ellos mismos le creaban un usuario y un contraseña. Entonces, a través de ese usuario y contraseña, si es que los gestionados en su momento pueden ingresar. A quien que no lo haya hecho, todavía tiene hasta el 22 de mayo para poder inscribirse, entrando a la página de clubes de barrio de Nación, y ahí seguir los lineamientos que les dicen, como así también los diferentes requisitos para presentar y solicitar el subsidio. Aquel que está registrado, aquel que haya entregado todo en su momento, haya creado su usuario y contraseña, solamente va a llenar una solapa donde solicita el subsidio y nada más. Muy bien. Jorge, muy bien. Más allá de eso, perdón, Fernando, que estoy a disposición. A partir de mañana ya la dirección de deporte va a estar abierta en el horario normal. Que cualquier inquietud, no tengo problema que se acerquen hasta el polideportivo a hacer cualquier consulta, como así también a llamarme por teléfono, no tengo inconvenientes. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fernando.